Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy os traigo aquí cómo conseguir el triunfo secreto palabras y acción. Este triunfo secreto se encuentra en el juego y solamente se puede conseguir una vez que consiguen la misión exótica para conseguir este fusil de explorador. Aquí veis, bueno, pues los perks tiene, es un explorador de Stasis que, bueno, esto de que rellena la munición cuando recoge las esquirlas es bastante interesante y luego ver que acertar rápidamente impacto de precisión ralentiza a los objetivos es bastante interesante. Bueno, habrá que probarlo. Pero aquí para lo que estamos no es para deciros cómo lo hemos hecho, que en un próximo vídeo vendrá la explicación, pero sí os vengo a decir que tiene un triunfo secreto que es cuando termináis la misión que se llama palabras y acción. Bueno, aquí estaba yo por aquí investigando porque es muy raro que te den 1700 o 1800 segundos una vez que terminas una misión. Eso Bungee no lo hace nunca, siempre te da a lo mejor 20, 30, 50, pero no 1800 segundos. Entonces me doy cuenta que ahí, ahí, hay una llavecita. Bueno, pues resulta que hay tantas como 7 llaves repartidas por el mapa. Entonces lo que tenéis que hacer es iros hacia atrás y aquí os voy a dejar todo el recorrido. Bueno, no está precisamente explicado cómo es paso por paso, pero sí os voy a dejar todo el recorrido. Este sería el que está en la parte izquierda del principio del laberinto. Pero bueno, os voy a dejar aquí todo el vídeo completo, que son unos 8 minutos aproximadamente, para que veáis cómo se consigue. Y por cierto, suscribiros al canal si no lo estáis, darle like, activar la campanita y compartir, para que tengáis acceso a la próxima guía, no os la perdáis, que la verdad es que es bastante interesante. Nosotros lo hicimos con 3 hechiceros, pero vamos a probar y vamos a ayudar a guardianes para conseguir ese fusil de explorador. Que por cierto, os digo ya que no hace falta que los 3 guardianes tengan los 3 peces exóticos. Solamente con que lo tenga uno, el resto también lo puede conseguir. O sea, que es apto para todos los jugadores. Bueno, os dejo aquí con el vídeo completo. Y perdonadme que hable así, pero es que son las 3 de la mañana aquí en España. Y si hablo más fuerte, pues yo lo vivo de esto. Si hablo más fuerte, me linchan los vecinos. Ahí os dejo que tenéis otra de esas. Y abajo tenéis justamente otra que se ha marcado ahí un breve segundo, pero no me dio tiempo a verla. Y lo que tenéis que hacer, bueno, pues es buscarla por el entorno. Hay en total 7. Os dejo el vídeo por si queréis seguirlo tal cual. Pero ya os digo que buscándola se pueden encontrar. Pero bueno, aquí lo tenéis. Espero que os sea de utilidad. Utilizadlo, dadle like, activad la campanita, compartid para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo que será la guía para conseguir este fusil exótico. Muchas gracias, guardianes, por estar ahí. Y hasta luego. Pero sí, eh, todas activas al mismo tiempo. Yo no chupo el diálogo. Ah, ya encontré otro. Es acá donde te enseñé a ti, donde iniciaba. Mano izquierdo. Dale, luego nos vemos. Adiós, hombre. Ojo, no te escucho. Ándote, dijo adiós. Bueno, ahí está la cuarta. Bueno, ahí está la cuarta. No, no, no es recorazón. No te quiero. Vamos revisando la parte de arriba. Lo bueno es que te lo falten. No, no es. Ahorita me estoy yendo todo rodeando. Checa por donde están las escaleras. Te lo he enseñado. no 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 Ok, sigo buscando. Ok, cerradito de la vuelta. Ok, cerradito de la vuelta. Ok, cerradito de la vuelta. Ok, cae en las escaleras, pero ya había pasado por ahí. Ok, cerradito de la vuelta. 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 Tal vez me confundías cuando dije estatua en la de donde nos dio el arma, pero no. En la de la estatua. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.